Tito Moronatio Campo, director del Centro de Salud Urbano de Taxco, destacó la importancia de la lactancia materna como primer factor que contribuye a la disminución en el índice de muerte infantil dentro de la inauguración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En el fin de promover la lactancia materna en todos los niños y niñas tasqueñas para mejorar su salud y disminuir la muerte infantil. Lactancia materna es la única forma de mantener a los niños sanos y disminuir la muerte infantil. Es necesario que todas las madres de Taxco que están en este periodo otorguen ese beneficio a sus niños, ya que es una obligación, como médico se lo digo, es una obligación de toda madre darle la leche materna a sus hijos. ¿Qué tipo de actividades se estarán llevando a cabo durante esta Semana Mundial de la Lactancia Materna? Son varias, principalmente la inauguración esta, vamos a ir a las calles, a las casas a informar de los beneficios, vamos a hacer actividades con las madres, concursos de carteles, pero sobre todo la promoción de esta semana se llevará en todo el municipio de Taxco. ¿Esto también se estará llevando a cabo en los diferentes centros de salud? Claro, todos los 27 centros de salud ya están con las indicaciones precisas, como ustedes vieron hay muchos carteles, nuestra población afortunadamente en un mes o un mes y medio estaremos certificando la lactancia materna, quiere decir que un 100% de madres estará dándole la leche materna a sus hijos. ¿Se han presentado casos en donde las madres no quieran dar lactancia a los bebés? Claro, pero ya son muy pocos, creemos que con la certificación obtendremos el beneficio de que las madres sepan que es un compromiso con sus hijos darle la leche materna, afortunadamente hay muchas técnicas para darle la leche a los niños, como es refrigerarla y posteriormente dársela, ya se promovió también que en el trabajo puedan llevar a sus niños, gracias a las leyes que ya existen para la lactancia materna. ¿Existen mitos sobre la lactancia materna? Muchísimos mitos que la gente en tiempos pasados decía, pero en la actualidad no debe de haber ni uno, la única cosa es valorar y dignificar a los niños con una buena salud a través de este líquido preciado. Pues nada más, con esta semana mundial de la lactancia materna, quiero decirle a todas las madres de Taxco que están en este periodo de lactancia, que tienen la obligación y el compromiso de amamantar a sus niños con leche materna exclusivamente los seis primeros meses. Ojalá y sea un compromiso con el sector salud. Con esto se busca incrementar la cultura en la importancia que conlleva la lactancia materna en los primeros seis meses.